Señoras y señores, nuestro siguiente encuentro, lucha superestelar, una lucha que marca la historia, la primera despedida del bosque de la Mercedes Fuerza Guerrera, la última vez que lo veremos en la arena López Mateos. Señoras y señores, es momento de sacar sus cámaras, es momento de capturar el momento histórico, lucha superestelar de luchar en debut, gracias por su cariño. Muchas gracias a usted. . ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fíta la Massa! ¡Gracias! 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 Es la última vez que me visó contigo. Pero a pesar de que yo quiero dar las gracias a toda la gente que se dio a su acá, para estar conmigo en esta residencia, en esta vena. Pero no me quiero ir, no me quiero ir sin ser un caballero, porque la Dios libre me hace dar respeto. Respeto a mis amigos, mis familiares, sacrificados por haber hecho el enemigo. ¡Gracias! Y también... ¡Gracias! 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 Bien, también quiero agradecer lo que dije, me voy a ir como un caballero, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.